Meditación para limpiar los cuerpos de energías inadecuadas, de pensamientos erróneos, de bloqueos, de envidias, de brujerías, hechizos o cualquier trabajo energético que puedas haber percibido desde una frecuencia de miedo, de inseguridad, de malestar. En esta meditación quedará limpio todo tu ser actualizado y alineado con la energía divina que es tu verdadera esencia. Despertarás de este sueño del ego, tus cadenas se convertirán en luz pura y divina y los candados en palomas mensajeras que traerán mensajes de abundancia, de armonía, de proyectos realizados y materializados con éxito y de amor compartido e incondicional. Volverás a sentirte con ilusión, inspirada, inspirado, con alegría. Volverás a sentir esa paz y esa sensación de que todo está en orden en su lugar. Elige una postura en la que en este momento te sientas totalmente cómoda, cómodo, expandida, abierta. Y conéctate con tu respiración. Siente como el aire que entra en tu cuerpo no es simplemente aire, es el prana divino que renueva la vida. y que ilumina todos los rinconcitos de tu cuerpo. Todos tus cuerpos se renuevan con este prana divino. Como si una cascada de luz sagrada entrara dentro de ti no solo por tu nariz sino por tu ser completo y te envolviera sin dejar ni una sola partícula. todos tus cuerpos quedan impregnados de esa energía sagrada, divina, de vida. Ese prana divino que te relaja por completo y te relaja por completo y te conecta. Te conecta con tu divinidad, con tu pureza. en esa conexión desaparecen las barreras, las resistencias y todo tu cuerpo se entrega flotando como una burbujita de luz con todos los colores del arco iris. siente o imagina que sobre todos tus cuerpos se derrama una cascada una cascada de luz violeta y esa luz la derrama sobre ti el arcángel el arcángel y la madre María con su espada mágica el arcángel Miguel corta cualquier pensamiento erróneo de magia de trabajo negativo de amarre de brujería de mal de ojo de envidia incluso cualquier otro tipo de trabajo de magia que desconocemos que desconoces incluso el nombre el arcángel Rafael sana las heridas que ese pensamiento erróneo ha producido en ti y sana amorosamente todo el proceso en su núcleo causa y origen el arcángel Miguel corta la venda de tus ojos para que veas con claridad que nadie puede hacerte daño solo tu propio pensamiento y tu propia frecuencia cuando baja y se alinea con esas frecuencias erróneas de baja vibración la madre la madre maría va tocando con su mano cada uno de esos trabajos de esos pensamientos erróneos y de esas acciones y las va llenando de amor va tocando el corazón de todas esas personas que vienen a tu mente y que en algún momento tu juicio tu pensamiento erróneo ha proyectado sobre ellas la brujería el hechizo el amarre el cortar los caminos el mal de ojo cualquier otro trabajo energético que incluso desconocemos el nombre la madre maría con su mano amorosa toca el corazón de cada una de esas personas y activa en ellas la divinidad y la pureza y vas mirándola a la cara y las sientes liberadas que te miran con amor y te liberan y la madre y la madre maría activa también la pureza en ti y tu frecuencia se eleva hasta la frecuencia hasta la frecuencia más elevada y con amor miras a esas personas y si no las conoces las imaginas y ves como se elevan y ves como se elevan su frecuencia también y en esa elevación os unís en un abrazo y os unís en un abrazo de pureza regresa regresáis al origen a ser unidad de nuevo divinidad de nuevo te conviertes en un arco iris donde tú y cada una de esas personas vibráis en vuestros colores más divinos y más bellos y todo queda limpio y deshecho en su corazón en tu corazón queda disuelto y convertido en amor ese pensamiento erróneo esa necesidad de controlar de cambiar de modificar al otro para fluir con la pureza y el amor de los colores divinos que cada ser ofrece al mundo en esta frecuencia en la que estás no existe envidia porque no existe otro no existe separación ni control porque solo hay luz y amor y en este momento esa luz divina ese amor divino deshace en todos los tiempos y espacios en su núcleo causa y origen cualquier pensamiento erróneo cualquier decreto cualquier palabra cualquier pensamiento que te impidiera avanzar llegar lograr expandirte conseguir y ser y este es el sonido del amor que vibra y limpia que limpia y eleva que eleva y vuelve al origen y regresa a la divinidad que eres unidad amor expansión abundancia éxito éxito salud prosperidad alegría bondad compasión creatividad 40 no lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento perdóname perdóname no te amo te amo te amo Gracias, 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 gracias divinidad. Gracias por hacerlo posible. Gracias, gracias, gracias. Te amo, 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 te amo. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, 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 gracias. 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 Gracias.